¡Hola! ¿Qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy empezando esta nueva semanita en estos dos canales, en el Papay Rayo y en Productora 69, donde también estamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando por los dos canales, estamos muy muy contentos y el día de hoy tenemos muchísima información, muchísimo que contarles, ustedes saben que este fin de semana fue realmente intenso, realmente intenso en el mundo del espectáculo y vamos a hablar absolutamente de todo. Vamos a hablar obviamente de Carla Luna, Carla Panini, que andan dando mucho de qué hablar, pero también vamos a hablar sobre la reaparición de Juan Gabriel, aquí vamos a decirles exactamente lo que yo sé y pues nada, vamos a echarle habladas a dos que tres que anduvieron ahí echando tierrita, pero no importa. Oigan, para empezar quiero decirles que el día de hoy y yo creo que a lo largo de varios días, no sé cuántos, no quiero decirles, Felipe Cruz no va a estar con nosotros en el programa y resulta que es no porque esté de huevón ni mucho menos, ya saben que el Felipe es muy trabajador, pero lamentablemente tiene a uno de sus familiares en el hospital, está pues algo delicado de salud, entonces pues él está al pie del cañón y tiene que estar ahí de lleno, ya saben, esperar y esperar y esperar y esperar y estudios y diagnósticos y otras pruebas y demás, ya sabemos cómo es eso de los doctores y más en estos momentos que se está viviendo todo lo de la pandemia. Bueno, pues esa es la situación que trae ahorita el Felipe, todo se le complicó el fin de semana, lamentablemente, pero esperemos que muy pronto, muy rapidito, todo vuelva a la normalidad, que su familiar se reponga, que esté mejor y que bueno, obviamente, regrese el Felipe a estar aquí con nosotros, este, conduciendo como todos los días y felices de la vida, lo estaremos esperando por lo pronto, muy buena vibra mi Felipe, todo va a estar bien y adelante, que no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar saludando a la gente que se conectó primerito, miren, les voy a decir quién se conectó primero en Papé Rayo, en Papé Rayo se conectó primero Carmen Eustacio Sánchez, gracias hermanita, gracias por haberte conectado, Azucena Cova también, que siempre anda por aquí la Azu, muchas gracias, Inés Dín, Inosca María, que siempre están aquí también, Jaide Díaz, gracias, Israel Villaseñor, también dice saludos hermanitas, Johnny Sainz y Carmen Tinajero, muchas gracias, también está por aquí Ángeles Jiménez Vázquez, Damaris Uribe, Delia Josefina Santa María Bernal, muchas gracias Delia, Ros Canche y Ángela Angelita desde Coahuila, muchas gracias a todos, bienvenidos sean, y en Productora 69, se conectó primero Laura Garrido, desde Portland, Oregon, gracias Milau, Maribel García Pineda, María Vega, Karina Torres, Jaime Jiménez, Dulce PFM, Luis Duarte, Maribel García Pineda, ay ya la había saludado, y Tania Juárez y Alma Bermúdez, muchas gracias, también Alejandra Lira, Angie, Gabriela Ramírez, Yolanda Herrera, muchísimas gracias, gracias a todos, y quiero decirles que el día de hoy, también le quiero agradecer mucho a Yolanda Hernández, porque resulta que mandó un donativo por Paypal, nada más ni nada menos que para el cumpleañero que fue mi Roque, muchas gracias Yoli Hernández por haber mandado ese donativo, muchísimas gracias, gracias, a nombre de Roque, y Patty Ferman, el fin de semana nos hizo unos videos muy muy divertidos, ahí que montó nuestras caras en unas figuritas, hasta bueno el Phillip hasta andaba en bikini, con el pan sononón, pero en bikini, y también saludos a mi amiguito Juanito allá en Playa del Carmen, el bailarín, saluditos hermana, que ya se nos iba para Londres y ya me lo regresaron, dice, con todo este relajo que todavía no puede viajar, ustedes creen, ay que horror, pero bueno, en fin, pues eso es lo que está pasando, y vamos a empezar a contarles el chisme, sale, eh, Patricia Rodríguez, saludos, JC sin ningún lugar también, Esmeralda Rendón, este, Susana Bebé, dice, ¿dónde está mi Phillip? les digo que está en el hospital, este, apoyando a un familiar que tiene, y que, eh, pues la cosa está media complicadita, pero seguramente va a salir todo bien, ya verán, este, oigan, bueno, pues vamos a empezar a platicar, porque la verdad es que tenemos muchísimas cosas, de verdad, estuvo súper movido el fin de semana, y entonces tenemos que empezar desde el viernes hasta acá, todo lo que nos truje, entonces imagínense, y quiero decirles de entrada, que pa, ay, mira, nos hicieron un donativo, muchas gracias, Gaby Israel Romano, hermana, mira, te está, te está este aquí aplaudiendo la productora, que aquí está de madre ardiendo, dice, Gigi, este donativo es para don Alejandro, porque su cumpleaños es el miércoles, ay, ¿cómo sabes, hermana? Feliz cumple adelantado, y que se compre un regalo de mi parte, ay, ya se lo tenemos aquí, es la productora, ya está muy bien, dice que le encantó el regalo, hermana, gracias Gaby, oigan, bueno, pues quiero platicarles que, eh, se acuerdan ustedes, fíjense nomás lo, 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 lo que son las cosas, y por eso no es bueno estar de habladores, ¿verdad? eh, ahí ya saben ustedes que en el programa de Ventaneando nos han echado tierra a todo lo que han querido, y dicen que somos de lo peor, bueno, pues muy su opinión, a mí me da exactamente lo mismo, pero resulta, que ustedes recordarán que hace, no sé cuántos días, como cinco días, la semana pasada, en exclusiva, subimos, eh, al canal, el trailer de la serie de Valentina Elizalde, que nadie lo había sacado, nadie absolutamente, digan lo que digan, nadie lo había sacado, y ya entre todo este relajo, bueno, pues mientras los demás seguían hablando, ya saben de que si sí, que si no, que si Tano, que si le hizo, que si no le hizo, pues nosotros dijimos, pues vámonos por otro lado, y hay que buscar el trailer, pues para ver si va a estar bueno, o de planos una fregadera la cosa esta, que la mera verdad a mí me da hueva, pero, en fin, el caso es de que publicamos el trailer, ya, ahí quedó, ahí está, ahí está, este, eh, ya lo vamos a bajar, porque como les dije aquel día, obviamente tiene derechos de autor, en cuanto a la música que trae de Valentina Elizalde y demás, y bueno, total, lo que queríamos era que, que todo mundo lo viera, y que supiéramos cómo iba este, 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 pues esta producción, ¿no? ver si, si nos daban ganas de verla, o de planos se quedaba guardada, bueno, pues resulta que el viernes, alguien me avisó, que, ¿qué creen? que tantas habladas y tanto de lo que quieran, y que resulta que los de Ventaneando, miren, sacaron el trailer ahí también, rápido, dijeron, ahí, bájalo, este, Rosario Murrieta, y vamos a ponerlo, miren, y eso que ellos son también los de las exclusivas, ahí está, ¿ya vieron? miren, no que no, no que no hacemos falta, pues para que vean que sí, y bueno, seguido de eso, el viernes mismo estábamos platicando de que la mañosa de la Lady Moon, ya ven que andaba de braguetera, viendo ahí los bultos de los hombres, ¿se acuerdan? que les enseñamos las fotos de cuando le estaba echando ojo al pobre muchacho que estaba dando, este, la promoción de su producto, este, de ejercicios y demás, y que además les enseñamos cómo después el muchacho estaba con las manos tapándose, y que también les, les contamos que dijo Larguendero, que lo habían regañado y todo, y que la marca incluso ya quería irse de ventaneando, bueno, pues resulta que llegaron a un acuerdo entre ventaneando y la marca, y pues, ¿qué creen? que le pusieron, miren, mejor, a una mujer, y le dijeron, y póngala del otro lado, porque ya están, están, ya no confiamos, no sé, dijeron, ay no, porque esta cuando anda, este, urgida, ya agarra parejo, no, 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 ponla del otro lado, miren, ya dije, ya, el pobre muchacho otro que ya se estaba haciendo famoso y ganaba su dinerito, ya también salió por curvas por culpa de esta mañosa, ay hermanas, no, no, no les digo que las amigas son enemigas, qué miedo, pero bueno, eso fue lo que pasó en Ventaneando, y nomás para recordarles, que cucarachas, cucarachas, pero servimos de algo, ¿verdad hermanitas? Saludos, oigan, pues vamos a cambiar, ay no, 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 esto, fíjense nada más, resulta que nos echaron las habladas, y ustedes dirán, ¿hora quién? Ustedes se acuerdan, y muchos de los que están aquí conectados, ahorita se deben acordar, que hablamos hace, no sé, como tres semanas, yo creo, de Miriam Montemayor, que nadie sabe ni quién es, o sea, si no dices Miriam, la de la academia, no sabes ni quién es, estamos de acuerdo, ok, que por cierto, cuando hablamos de ella, tenía como tres mil seguidores en su YouTube, después de que hablamos de ella, ya tiene ocho mil, pues sirvió de algo, ¿no? pero pues la gente es malagradecida, ¿qué le vamos a hacer? Pues resulta que, este, ustedes recordarán que lo que dijimos en aquel momento, fue lo que ella publicó en sus redes sociales, que fue que ofrecía, este, las, las mentadas serenatas virtuales, y que ofrecía un salud, y que ofrecía un no sé qué cosa, por cinco mil, diez mil y quince mil pesos, a ver, que quede claro, nosotros no hicimos la publicidad, nosotros no hicimos este, este anuncio, nosotros no lo publicamos en nuestras redes, porque a nosotros ni nos importa, lo hizo ella, o su oficina, o su gente, o con quien trabaje, a mí me da exactamente lo mismo, con quien, con quien trabaje, ¿no? o quien lo haya hecho, el caso es de que lo publicaron en sus redes sociales, y nosotros comentamos aquí, que estaba muy caro, fue lo que dijimos, está muy caro, todavía yo hasta dije, ay, este Miriam, deberías de cobrar, este, más poquito, quinientos pesitos, por lo menos, no, no, que tres mil, tres mil, quinientos, no sé qué, bueno, digo cinco mil, cinco, diez mil, quince mil, pues era muchísimo, bueno, eso fue lo que dijimos aquí, pues resulta que fue un programa, este, bueno, la enlazaron, y que va a despotricar de nosotros, oigan, y a decirnos que somos unos mentirosos, y que somos no sé qué, miren, ahí les voy a poner lo que dijo Miriam Montemayor, para que sepan cuál es, pues la que ganó la academia, la primera academia, que por cierto dicen que tuvo que su show, sabrá Dios, nadie dijo nada de eso, miren, ahí va. Yo creo que en estos tiempos todos hay que reinventarnos, yo lo estoy haciendo, yo estoy, yo me estoy reinventando, porque tenemos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar, que no es la convencional, yo normalmente, este, no hago serenatas, ni lo hago directamente, este, con el público, a mí me contrata un empresario, y es la manera como, como llegó a la gente, algo especial para el 10 de mayo, porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando, este, pues vamos a celebrar a nuestras mamás, ¿no? Yo propuse una iniciativa que subí a mis redes sociales, pero nunca subí una lista de costos, nunca, tomé esta idea de otros compañeros que están haciendo cosas diferentes, pero por ejemplo, este, alguien estaba vendiendo saludos, yo siempre brindo mi tiempo, saludos, besos, abrazos, fotos, jamás me he negado, de hecho a cantar tampoco es que cobre por cantar, este, digo, obviamente es mi trabajo, pero en mis redes sociales y no cobro. Una de las tantas iniciativas que voy a hacer, porque a mí no me limita el hecho de lo que digan o no digan para seguir creando, porque es lo que yo hago, soy, soy creativa, y este, y me gusta emprender iniciativas, y lo voy a estar haciendo. La verdad es que el trabajo no debe de ser, ni burla para nadie, ni se le debe negar a nadie, es un derecho que tenemos todos. Yo no creo que sea algo cuestionable al trabajo, porque muchos lo están haciendo, muchos, y no, no lo han expuesto de la misma manera. Lo más sorprendente es que dentro de la situación que estamos pasando, se le haya querido dar otra intención que no es, entonces por eso decidí descartar esta idea y hacer una nueva propuesta, que es lo del concierto con causa. Como te digo, yo no subí ninguna lista de costos, pero no es un servicio que yo preste regularmente, ni tampoco es lo que cobro, o sea, yo por un concierto cobro hasta más que eso. Entonces, se puede malinterpretar, se puede dar un mensaje que no es preciso. Yo agradecería que se me apoye y que se me, pero sobre todo que se respete mi trabajo, como yo respeto el trabajo de todos los demás. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en el caso de dos personas que estaban dando la nota y estaban pidiendo donativos. Entonces, yo dije, pues, ¿cómo? O sea, yo no estoy pidiendo donativos, estoy ofreciendo mi trabajo, ¿no? Pero no los juzgo, porque yo entiendo que también están haciendo su trabajo. No, no nos juzgas, este, Miriam Montemayor, solamente que eres muy chismosita, reina. Y fíjate nada más, en primer lugar, vuelvo y repito, y aquí se los dijimos. Esa información de sus porquerías de serenatas virtuales, las anunció en sus redes. Esos costos los anunció en sus redes. Al otro día yo les dije, ya lo bajó. ¿Por qué? Pues porque se arrepintió de haber dicho, ya la regueó la gente misma. Pues le empezó a decir, no friegas, ¿quién te va a pagar ese dinero, no? Entonces lo tuvo que bajar, ahora dice que ya no subió nada, ok. Y después dice que nosotros estamos pidiendo dinero. A ver, reina, yo creo que te equivocaste de canal. Aquí nunca pedimos dinero, nunca pedimos donativo. Hay una gran diferencia entre pedir y agradecer. A lo mejor no la sabes, chiquita. Pedir es hacerme la víctima, el pobre, el jodido. No, aquí antes muerta que sencilla. Fíjate, reina, me estará, el hambre me tirará, pero el orgullo me levanta. Así que nunca me verás pidiendo, nunca en la vida. ¿Eh? Y nadie se enterará cómo están mis finanzas, pero no me verás pidiendo. Así que te reto a que si están segura, muéstrame un video, un audio, algo donde estemos diciendo, por favor, apóyenos, miren, aquí, depositen, aquí, no, 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 reina, te equivocaste. Así que, ay, qué di onda. Y que ni la, nadie la vio. Ah, pero eso sí, ya anunció otro show. A ver, pues ya de quinientitos que le entren, ya es ganancia. En fin, cambiemos de tema, bye, gracias. Ay, déjenme ver qué dice la gente. Dice Laura Cuervo, Gigi, un saludo para mi esposo Ramiro que se ríe mucho. Ramiro, hermana, te mando besitos y no los cobro, hermanita, son de gratis. Oigan, pues hablando justamente de conciertos y de shows, quiero decirles que el día de ayer, que fue Día de las Madres, que por cierto, muchas felicidades a todas las mamás, espero que se la hayan pasado muy, muy bonito y muy rico. Ay, que por cierto, aquí nos mandó un donativo, Mónica, ¿verdad? Mónica Salud. Mónica Salud, ¿qué dice Mónica Salud? Gracias, hermanita. Saludos, Jorge, Cachubis, te quiero mucho, mocho, delicioso. Ay, muchas gracias, hermanita, abrazos hasta Querétaro. Oigan, bueno, pues resulta, no fue ella. Esa fue Mayas World. Mayas, saluditos, hermanita. Y Mónica Salud dijo, ¿quién es Miriam Montemayor? Pues una que canta, dice. Es que no sabe que en YouTube se puede monetizar, pero solita... Y nadie se enterará cómo están los días. Ay, Dios, Dios. Ay. Y luego... En Paperra no se puede... Ay, muchas gracias. En Paperra no se puede... Sí, fíjense que hoy, el día de hoy, yo no sé qué pasó, que en el canal de Paperra no está monetizando. No sé qué esté pasando. Este, bueno, sí creo saber. Pero al ratito lo arreglamos, no se preocupen, todo está bien. Nada más que hay unos ajustes que hay que hacer. Y entonces ya, después, este, sin problema. Muchas gracias a ustedes, no se me preocupen. Ya también está en Ive Sánchez, que manda un donativo. Gracias, Ineve. Gracias. Dice Ferre, yo les dio envidia cuando vio a tus donativos. Ay, a varios. Oigan, pero bueno, les decía que el día de ayer, que fue día de las madres, este... Resulta que, por cierto, yo dije que iba a ser un en vivo, pero miren, la mera verdad no estaba como que de muy ánimo. Y dije, ay, ¿para qué? Para empezar a hablar de cosas tristes y terminar todos llorando, mejor no. Mejor así la dejamos y ya otro día lo hacemos para hablar de lo que nos gusta hablar, ya saben ustedes. Pero bueno, resulta que a las cinco de la tarde, ayer empezó el en vivo de Alejandro Fernández. De este... Virsa, muchas gracias Virsa. Desde su casa de... Que dicen que está en Puerto Vallarta, que se ve que es una casa espectacular, ¿no? Un parjita. Lisbeth Bautista dice, Jorjito, por favor no corras a Filip, ven. Ay, no, hermana. No. No. Ahora ya bien corrida. Ahora ya corrida la pobre Filip. No, 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 no he corrido a nadie ni... Y de una vez les aclaro, ¿eh? Porque de seguro por ahí van a empezar a decir y... Ay, bueno. No hay ningún problema entre Filip y yo, nada absolutamente, solamente que obviamente está en el hospital y pues tiene que estar, pues ahí bien metido en lo que va pasando, en este, en que cualquier momento lo requieran, en que en cualquier momento llegan los doctores, hay que hablar con ellos, este, o que se necesita algún medicamento. Ya saben, todo lo que implica estar con un enfermo en el hospital y es el caso del Filip. Entonces, por él me dijo, si quieres hasta por teléfono me puedo conectar y si pasa algo, pues te cuelgo. Le dije, mira, Filip, no tiene caso, tú concéntrate como Dios manda porque yo sé de esas situaciones y, este, ni haces bien una cosa, ni haces bien la otra. Mejor atiende lo que tienes que atender, que además es lo más importante, la salud de tu, de tu, de tu pariente. Y ya, después regresas y no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Tal importante es que esta personita salga adelante, que esté bien, que se sienta ya mejor, que la den de alta y miren, todo va a estar muy, muy bien. Así que, no pasa absolutamente nada con el Filip. Sofi Pacheco Berman dice, hola, mi perra preferida. Mándale saludos a mi tío Antonio y a quién más, dice. Y a mi abuelo. Y a tu abuelo, ay, no me dijiste cómo se llama tu abuelo, pero saluditos a tu abuelo y tu tío Antonio, besitos a los dos hermanas. Estoy preguntando si es el don Perico. No, no es don Perico, no, no, es otro familiar de, no, si no les hubiéramos dicho, claro. Este don Perico está bien, está en su casa, pero saben qué es lo complicado, o sea, no es tanto que la situación sea alarmante, de gravedad terrible, afortunadamente no lo es. Pero alguien tiene que estar en el hospital y en el caso de la familia del Filip, digamos que no hay como muchas opciones de quién pueda estar en el hospital justamente por la pandemia. Si fuera otro el tiempo, pues igual iba uno, igual y hasta don Perico se podía quedar un rato ahí y ya saben, se va uno turnando con la familia. Pero ahorita, por ejemplo, no pueden ir los papás del Filip a apoyar, pues porque son vulnerables al COVID, ya saben. Entonces, hay muy pocas, muy pocas personas que pueden apoyar, entonces, algunos en el día, otros en la noche y entre esas pocas personas, pues está el Filip. Sí, entonces, este, eso es lo que está pasando, pero miren, yo solamente les puedo decir que, que, pues ahí le echen, este, buenas vibras al Filip y a su, a su familia para que esto salga perfecto. Y, obviamente, a toda la gente que esté ahorita en un hospital, que es lo, lo peor que puede estar pasando, ¿no? Es lo único que, que les puedo decir, pero no, no, no se preocupen, no pasa nada. Este, no está, afortunadamente no es la cosa como para entrar en pánico, ¿no? Pero, este, pues no, no puede venir ahorita, ni se puede enlazar, no tiene tiempo. Y le dije, quédate y tú, relájate y haz lo que tienes que hacer en el hospital y ya que este me lo chuto yo. Así que no pasa nada. Muchas gracias de todas maneras, hermanitas. Dice, 200, 123, dice, mándenle saludo a, ¿a quién? A la Menay. Soy nueva en el canal desde septiembre, son mi gusto culposo, los veo desde Alemania. Son nueve de la noche y según vine a estudiar, pero no me los pierdo. Ay, hermana, no andes de burra. ¿Estás viendo cómo estamos? A la Menay, hermana, te mando besitos y pásatela bonito allá en Alemania. Saluda a Iris Hernández, que mandó un donativo. Iris Hernández, gracias, hermanita. Oigan, bueno, pues ahí les va. Que entonces, este, este concierto, fíjense qué interesante, ¿no? Como, como bien decía la, la que echa pleito en su audio, pues ahora los, los mismos artistas tienen que empezar a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y quién sabe hasta cuándo. Yo creo que por lo menos este año. Porque, miren, Alejandro Sanz, que ya tenía muchas fechas ya confirmadas a partir de junio y hasta diciembre, con una gira que iba a hacer, pues ya dio todo por cancelado. Y pasó todo lo de junio del 2020 a junio del 2021. Van casi las mismas fechas, pero en 2021. Imagínense, retrasó esa gira un año. Que quieran que no para un artista, pues eso es, eso es un trancazote, ¿no? Y para el empresario más. Pero bueno, se tienen que ir adaptando. Entonces, dentro de esta adaptación, pues muy interesante lo que se le ocurrió a los de la cerveza Victoria, porque dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer conciertos, ¿no? Y hacemos promoción, obviamente, de la cerveza y demás. Pero lo vamos a hacer a través de, de, de YouTube, a través de los canales, y con la gente únicamente la que tiene que estar, ¿no? No estrictamente. Los músicos, el cantante y nada más. Y para leer de contar. Y entonces así fue como empezaron el día de ayer con Alejandro Fernández. Quiero decirles que, 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 yo pensé que iba a durar más. Duró una hora, ¿no? Una hora que se nos fue, miren, voladísima. Pero nos hubiera, se nos hubiera ido mejor si no hubiera aparecido el hijo. Ay, no, Dios mío. ¡Hermana! Miren. Ay, no, 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 no. Ay, ¿cómo, cómo explicar esta parte? Miren. Pues, ¿cómo es? Cuando, tú puedes ser hijo de quien se te dé la gana, ¿no? Y en este caso, pues, qué suerte de él haber sido hijo de, de Alejandro Fernández. Y lo digo, bueno, pues, por el lugar en el que te pone, ¿no? Por la cuestión económica, por la, la fama gratuita que tienes desde que naces hasta que te mueras, ¿no? En fin, te ahorra como mucho trabajito. Esa es la realidad. Y simple y sencillamente, si no tienes talento, pues, tienes el dinero para hacerte tu disco. Tienes el dinero para hacerte tu video. Tienes el dinero para, para pagar esta promoción. Tienes el dinero que muchos, muchos cantantes o bailarines o actores o lo que sea, con mucho talento, pues, no lo tienen. Y muchas veces ni siquiera te enteras que existen, ¿no? Pero casos como este, el Alex Fernández, que yo pensé que tenía como 20 años, ¿eh? O sea, como lo veo tan tarolitas, yo pensé, pues, va a tener 20 años. Que tiene 26, oigan, pues, ¿cómo irá a estar a los 40? Ay, no, bueno, qué horror. Miren. Ve, tiene 26 y apenas empezó a trabajar. Apenas empezó. No, y que trabajó, para lo que hace. Miren, empieza, ¿no? Puntualito, 5 de la tarde empieza la transmisión, así de, se abre el escenario y aparece así un montaje muy bonito en algo que sí parecía un escenario. En realidad es como el área de descanso de la casa de Alejandro Fernández, ¿no? Muy bonito. Y con la vista espectacular al mar. Y para los que no lo vieron, les voy a contar. De repente se oye una voz que dice, hola, hermosas mamitas, ¿cómo están? Yo dije, ay, ¿será el potrillo? Pues se me oye como raro, pues, yo creo, pues, si estamos esperando al potrillo, ¿quién más va a ser? Bueno, y se ve a alguien de espaldas caminando así, pasando entre los músicos hasta pararse enfrente. Y cuando veo, era el mentado Alex Fernández, el hijo. Bueno, dice, quiero decirles que voy a empezar a cantarles unas melodías. Hagan de cuenta los estos señores que andan trabajando, que ese es su trabajo, andar cantando en los restaurantes y que llegan, o en el metro, que llegan y, oigan, me permiten unos minutitos de su atención, voy a cantarles unas melodías bien bonitas. Y que empiezan a cantar, ¿no? Hagan de cuenta. Bueno, ya. Empezó a cantar. Dices, bueno, échate una, pues, está bien, pues, aprovecha el escenario, ¿no? Connie E.B. dice, este donativo es para mi hermoso Roque. Abracitos, se les quiere. Gracias, mi Connie. Ale 3473 dice, Gigi, les quiero regalar pulseras de piedras naturales para las buenas vibras que yo hago con su significado. ¿A dónde se las mando? Ay, hermanita, Ale, pues, muchas gracias. Porfa, mándanos un correo a 69productor arroba gmail punto com y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, porfa. Gracias, hermanita, me encantan las pulseras. Bueno, entonces resulta con que, oigan, una canción y otra canción y otra y otra y otra. Bueno, y entonces el chat, para esto quiero decirles que había como, yo creo que había como 30 mil, 40 mil personas conectadas en el canal de la cerveza Victoria, pero también estaba abierto el canal de Alejandro Fernández que tenía más gente. Bueno, pues que no empieza la gente. Ya, órale, ya vete, que ya no sé qué. Ay, bien horrible que me lo corría. No que le ponen a la, ya saben, así ya la, ay ya que me aburre. Saben, miren, les voy a decir una cosa. No canta mal el chamaco, eso también hay que decirlo. El problema creo en él, bueno, son dos creo. Uno, no tiene carisma, no, 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 no atrapa a la gente. O sea. Como el tío. Ándale, yo creo que es hijo del otro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Vicentillo. Hagan de cuenta, igual de gris, igualito de gris. Bueno, eso. Y el otro aparece cantando queriendo imitar a fuerza al papá, que ya saben, al papá de Mátalos, ya saben. Con unos sobredoses de ternura. Aviso los canines de ternura. Pues el chamaco así. Oigan, no, 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 no. Yo creo que Alejandro Fernández funcionó. En primera, porque canta muy bien. Segunda, muy guapo. Y tercera, es muy carismático. Y cuarta, nunca imitó al papá. Ustedes pueden oír un disco de Don Vicente Fernández. Se lo chutan bien a gusto y saben que es Don Vicente. Y después ponen Alejandro. Y Alejandro es otra cosa, completamente diferente. Otra cosa. Entonces, están como muy definidos, aunque sean padre e hijo, ¿no? Pero acá, él estaba cantando las canciones del papá. Y ya saben. Uy, ya saben, bueno. Bueno, total. Que ya después de cinco canciones y ya todo el mundo ya... Bueno, hubo gente que dijo, ay, ya me voy. Adiós. Y se fueron. Está peor que en otros canales, ya saben. Bueno. Pues entonces resulta con que ya entra Alejandro Fernández y dice, Bueno, y ahora les voy a presentar a... Ah, y como se quedaba sin palabras, porque miren, entre el que se quería sentir cantante y entre el que se quería sentir Rol Velasco y entre Verónica Castro y entre no sé quién tantos personajes, como que se liban las ideas. Y entonces dice, les voy a presentar a... Ah, ah, pues a mi papá. Ajá. Nunca dijo Alejandro Fernández, nunca dijo el potrillo. Nada. Nada. Bueno, ya llega Alejandro Fernández. Que oigan, ¿se acuerdan que le criticamos hace también unos días cómo traía los pelos que todos canosos, horribles y que parecía bruja? Bueno. Pues bueno, también no entendemos nosotros, ¿verdad? Pues sí los traía, sí, pero obviamente porque pues no se había bañado, está en la... Está en la... ¿Cómo se llama en la contingencia esta? Pues ni te peinas, te vale gorro, ¿no? Y aparte digamos que para él es como un descanso, pues siempre anda trabajando, la mera verdad. O sea, pero ayer que salió para el concierto, oigan, que me quedé mutis y ya quise pedirle disculpas. Qué guapo se veía Alejandro Fernández, ¿eh? Guapo, guapo, guapo con esas canas. Miren, le cortaron el cabellito así con su rayita de lado, las canas así bien brillosas, bien como platinadas, ya saben. Y luego la barbita se la marcaron así en negrito, negrito, negrito. El delgado, no, no, una cosa, que nomás estarlo viendo aunque ya no cantara, hay que se quedara aplastado. Yo dije, ay, nomás que se empiece a quitar la ropa, ya pa' que canta, ¿no? Bueno, estaba espectacular. Y luego, a diferencia de los conciertos donde lo hemos visto, que va al palenque o que va al teatro, no sé qué, o al auditorio, acá no estaba borrachito, llegó muy, muy, muy limpiecito, de bermudita, camisita, muy peinadito, les digo, muy maquilladito, este, en sus cinco sentidos. Y entonces, se sienta, él muy guapo, se sienta en su sillón, en su sillita, para, desde ahí va a cantar. Y entonces, este, todavía él le dice al hijo, ay, Alex, este, muchas gracias, este, y felicidades por tu carrera, no sé qué, como, porque no se movía el chamaco de ahí, como diciéndole, ya, no, órale, aquí se rompió una taza. Y entonces, el chamaco dice, este, sí, gracias a ti. Y entonces, bueno, pues, le quitó el micrófono, fíjense, le quitó el micrófono a Alejandro Fernández, y todavía, este, dice, bueno, pues ya voy a empezar, y le dice, no, pero quiero hacerte una entrevista. Ay, como ya ven que todas hacen entrevistas, seguras, ¿no? Bueno, y el otro, ah, sí, con una cara desencajada, como no entendiendo qué estaba pasando, porque nadie, nadie le debe haber explicado esto, y además, está de por medio un cliente. No es que estás en tu casa queriendo hacer un enlace, vamos a cantar unas cancioncitas y a platicar. Es muy diferente a que te contrató una empresa para que des un show, ¿no? Bueno, entonces, ah, pues dime, ay, este, platícanos, ¿qué canción te gusta? Ay, pero todavía dice el tarolas, dice, no tengo nada planeado de qué te voy a preguntar, ¿eh? Pero algo me, se me ocurrirá. Ay, niño. Tres preguntas le hizo bobas, tres. Luego, este, ¿qué canción le gusta más a tu mamá? ¿Tú cómo vas a saber lo que le gusta más a otra persona, no? Le dice, pues, pregúntale a ella, ¿yo qué voy a saber? Bueno, se va. Ok. Después de tres preguntas tontas, le dice, ay, ya, muchas gracias. Se va y ya se va. Oigan, si eres artista, según tú, o por lo menos eres hijo de un artista y estamos hablando de un señor artista como lo es Alejandro Fernández, sabes perfectamente desde niño cómo se maneja el rollo de la televisión, cómo se maneja el rollo de la cantada, cómo se manejan todo este tipo de cosas. Te pones de acuerdo, tienes ojos, ves, no te puedes atravesar, tienes que tener cuidado, si es necesario te agachas, si es necesario pasas arrastrándote para no estorbar. Oigan, empieza a hablar Alejandro Fernández, no sé qué, para dar la bienvenida y ahora sí empezar a cantar. Pues no el hijo, va y se le atraviesa y le tapa todo, todo a la cámara, a todo mundo. Su espaldota esa gedionda, bueno, ya, puros corajes andábamos haciendo todo. Empieza ya a cantar Alejandro, que se le agradeció, miren qué bonito estaba cantando, este, y ya les digo, guapo y todo lo que ustedes quieran, los músicos extraordinarios, eran nada más como cuatro o cinco músicos, no más, y se oía espectacular. No sé si está el video todavía y lo haya dejado, pero, pero si está, chequenlo, véalo, nada más, córrele veinte minutos de este Lelo, ya después ven Alejandro, muy bonito, bueno, ahí está el canti-canti y toda la gente ponía aplausos y se fue a 150 mil gentes conectados con él y otros, este, 60 mil con Victoria, o sea, un mundo de gente estaba conectada viendo, bueno, pues, ¿qué creen? Que quieren verlo con las canas. Ay, con las canas, se los voy a enseñar, qué guapo. Ay, no, yo sí quiero un sugar daddy. Ay, miren. Ay, y era una preciosura, bien velludo de los brazos. Así de todos sus tatuajes, yo le quería decirle, ay, me dejas copiarlos en una libreta. Hacer unos dibujos. Me encanta dibujar, les dije, hermanas, miren qué guapo, quedó bonito peinadito. Parecía como árabe, ¿no? Sí. Como de ese tipo. Bueno, pues, entonces, está él cantando, todos ya estábamos felices, ya el mal momento había pasado, todo bien. Ay, hermanas. Dice, pues, ahora les voy a cantar otra canción de no sé quién y en eso se oye. ¡Papá! Ay, sentimos que nos jalaron de no sé dónde. Bueno, pues, el mentado, ahí estaba ya el otro Tarolas que se volvió a atravesar. ¿Para qué creen? Te quiero hacer otras preguntas. Y el potrillo de, esta chiquilla, ¿qué le pasa, reina? Hija, contrólate, reina. Bueno. Que a ver qué dice, no sé qué. Estaba inventando según preguntas, puras tonterías. Tan, tan estaba inventando que, miren, si tú, imagínense, si tienes 150 mil personas conectadas, ¿qué cantidad de cosas te aparecen en un chat? Pues a él ya no le salieron más preguntas y ¿qué creen que dijo? Ay, mejor vamos a contar una anécdota. Y entonces el otro, pues, como, ¿de qué me estás hablando, no? Y el chamaco empieza a contar su anécdota de cuando fueron a la nieve a esquiar y que entonces, que él se cayó y que la nieve lo llenó y que su papá se siguió con los esquíes y lo perdió y él casi se muere, puras babosadas, que el potrillo decía, ay, nunca me lo vas a perdonar o cómo, no entiendo. Así, bueno. Pues llegó el momento en que otra vez la gente, ya sáquenlo, por favor, que no sé qué, que el potrillo... Bueno, pues ya regresó el potrillo a cantar dos canciones, no, no, ya me voy, adiós. Y ya se fue. ¿Van ustedes a creer? Nos quitó cinco o seis canciones del potrillo, este tarolas, bobo. Ah, pero ya nos adelantó que el veintitanto se estrena un tema. Ay, sí, cómo no, lo estoy esperando. Ay, no, hermanas, puros corajes. Pero bueno, valió la pena ver al potrillo, de verdad, si así anduviera siempre, miren, no, no me refiero de bañadito y peinadito, también tiene derecho a andar como se le dé la gana, pero, pero me refiero en sus cinco sentidos y así bien guapo, uy, no, bueno, ya seríamos más las fans. Pero, en fin. Ay, por, ya me gusta. Mira, dice Lisbeth Bautista, que Philip también es vulnerable por la obesidad. Ay, pues imagínense si es de lo más sanito que hay en la familia, el Philip. No, pues es, mira, ya le dije que se proteja muy chiva con su trepadero y su eso que trae aquí en la boca y su cosa esta que trae como, como si anduviera soldando y trae, no sé qué tanta cosa se trepa, lo que sabe cada quien. Como cronauta ya. No sé, sí, sí, anda muy cuidadoso el Philip y su familia, no hay problema, pero, pues, oigan, alguien tiene que dar la cara, pues, ya que le hacemos, pero, bueno, todo va a estar bien, ya verán. La tonieta de la torre, dice, se ríe y dice que es un mequetrefe, el mocoso. O sea, el mocoso. Ay, sí, es insoportable ese. ¿La poni? ¿La poni? No, la poni. Ay, ándale, la potrillo y la poni. Ay, y luego dedicándole las canciones a la mamá. Pues le hubiera hablado por teléfono y se las canta en la oreja. ¿No ves que una de las preguntas que le hizo al potrillo fue esa? ¿Cuál era tu frase, este, que le deshace a mi mamá? A mami. Ay, bobo. Ay, el... No, 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 Lelo. Ya tan grande y tan Lelo. Y está recordando las frases que le decían. Pero, bueno, cambiemos de tema, porque el tiempo, miren, ya se nos está yendo y yo todavía ni he avanzado nada en las notas. Oigan, vamos a hablar de todo esto que seguramente ya lo sabe todo mundo, que es lo de Carla Luna y Carla Panini y Américo y ahora hasta Oscar Burgos. Que nadie sabíamos ni quién era Oscar Burgos, era muy conocido allá en Monterrey, porque es un artista local. Acá en México, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en este programa de Guerra de Chistes, que lo invitaron así como comediante invitado, pues. Y iba vestido del perro Guarumo. Y se me hizo muy chistoso, lo que sabe cada quien, el perro sé que es bien corriente, me dio risa, me gustó, pero no sabía, pues, quién lo hacía, ¿no? Bueno, hasta ahí me quedé, ya después supe que el comediante se llamaba Oscar Burgos. Bueno, pues el caso es de que este señor ya después también supe que había sido esposo de Carla Panini, el primer esposo. Y bueno, y que al mismo tiempo hacían fiestas, reuniones y muy amigos todos. Carla Panini, Oscar Burgos como esposo, Américo y Carla Luna, que en paz descanse. Pues los cuatro como grandes amigos, dos parejas, ¿no? De matrimonio y este, y todo supuestamente bien. Hasta que obviamente ya sabemos que llegó la Cusca, ¿no? Y el otro Cusco, pues peor, ya se juntó la cosa. Bueno, el caso es de que yo ya había visto varias, varias, varias entrevistas o declaraciones que había hecho este señor, Oscar Burgos, este, diciendo, pues que nadie sabía la realidad de lo que había pasado, que todo mundo nada más hablaba, este, porque sí, que en realidad, este, pues, esta Carla Luna, pues que en realidad ni siquiera estaba tan dolida, ni mucho menos, que además hasta novio tenía que ya se iba a casar y que no entendía por qué le estaban echando las habladas a Carla Panini y este, y que además si estuviera viva Carla Luna, pues ya estarían juntas otra vez, haciendo las lavanderas y en una fiesta muy a gusto todos con sus novios y los ex maridos y un revoltijo de cosas y que todo sería muy normal. Yo cuando oía eso, decía, ¿de verdad, de verdad este señor se dijo algún día amiga, amigo de Carla Luna? ¿De verdad algún día se dijo amigo, o sea, se dijeron amigo los cuatro, tanta, tanta, tanta traición en un equipo, en un grupo de gente? Bueno, pues yo dije, pues, quién sabe, pero bueno. Después dijo que él no entendía por qué Carla Luna había, este, cambiado toda la versión de un momento a otro y fíjense cómo es uno de chismoso y de chimiscolero, dijo, este, yo creo que le dieron un dinerito a cambio de que contara toda la historia esta y bueno, pues, por dinero, pues, lo hace uno, ¿no? A los tres minutos dijo, les confirmo que le pagaron muy buena lana a Carla Luna por darse las declaraciones y contar esto y echarle tierra a Panini y a Américo, este, porque yo tengo amigos en la revista, me imagino que hablaba de TV Notas, dijo, yo tengo amigos en la revista y me confirmaron que sí le pagaron y le pagaron muchísimo dinero, muchísimo, así dijo, ¿no? Entonces, dando a entender que en realidad Carla Luna, todo lo que vimos que vino haciendo desde que contó la verdad de lo que había pasado entre las lavanderas y su exesposo Américo, que todo había sido como un invento de ella, ¿no? Como una exageración para sacar dinero, así se atrevió a decir. Luego, por otro lado, hay otro personaje que se llama algo de Zaid o no sé cómo Gijo se llama, sabrá Dios, bueno. Este personaje, ya saben que nunca falta la inventada, la colgada, la oportunista, ¿no? Que por ellos solos no hacen nada y tienen que estarse colgando de algo. No. Fíjense lo que dijo. Ya si no hay. No, hola, hermanas. Bueno, dijo... Hola, hola, hola. Que él no entendía tampoco qué había pasado porque él en muchas ocasiones, muchas ocasiones, había salido con Américo, con Carla Panini, con Carla Luna y con el novio de Carla Luna con el que se iba a casar, junto los cinco habían salido de fiesta, a cenar, a echar la copa y lo que ustedes quieran. Dice, y que ahí, este, por un lado se estaban besuqueando Américo y Panini y por el otro lado Carla Luna y el novio que traía, ¿no? Y la única sola como perra, pues lamentada Zaidesa, ¿no? Bueno. Dice, entonces yo no entiendo por qué ella después dijo que le habían bajado el novio. Pero, volvemos al mismo tema, dejando a Carla Luna como una mentirosa, una chimiscolera, alguien que inventó toda esa historia y que en realidad estaba feliz, este, pasándose el marido y el novio o con quien fuera. Eso es lo que dio a entender este tipejo. Yo lo que decía, si él está diciendo eso, pues debe de tener muchas fotos o videos de esos momentos. Pues que los saque, que los enseñe, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien que es inventada y que es colgada y que nada más anda buscando con quién se le pega para ver quién le da fama, no va a andar tomando fotos o videos? Ay, así, ay, que la noche hay para recordar, hay para este, para el otro. Y no sacó nada, solamente dijo eso. Bueno, ok. Aquí hay estos dos en contra de Carla Luna. Además del Burgo, además de la Panini y el Américo, que esa historia ya la sabemos. El caso es de que ahí les va el trancazo. El fin de semana. Pamela González, Doña Chepa y Doña Kitty. Besitos, hermanitas. Aquí andan ya de madre ardiendo las dos. Oigan, pues que resulta que el viernes también, oigan, ya era casi medianoche cuando nos despertamos todos para enlazarnos al Facebook Live que había, que contó a la familia de Carla Luna, ¿no? Yo creo, ya la gran mayoría, estoy seguro que ya lo vieron, que estaban los dos hijos. Oigan, que la hija de Carla Luna, que ya está bien grande, Stephanie, creo que se llama. Qué bonita está, ¿eh? Qué bonita chamaquita. Bueno, tendrá que como 20 años, yo creo. Muy bonita la escuincla y muy lista. Y el hijo también bastante guapetón, con su barbita y su bigotito y así. Bastante guapetón en los dos. Estaba la hermana que trabajaba con ellos. Los papás de Carla Luna, el hermano de Carla Luna, que ya había salido una vez también hablando. Y me gustó mucho que en esta ocasión se juntaron para ahora sí ya declarar la guerra a todo lo que da. En contra de Américo, de la Panini, del Burgos y de todo el que anduviera de Ocicón, diciendo cosas de Carla Luna, que ya está más que descansando en otro mundo. Y que no tienes por qué estarle sacando cosas porque no puede defenderse, ¿no? Entonces, fíjense nada más. Todos empezaron a hablar cada uno su parte. Pero además, demostrando que ya no tienen miedo y que ya están dispuestos a llegar a donde haya que llegar. Tanto para defender el nombre de Carla Luna, como para defender en este caso a sus dos hermanitas o a sus dos nietas, en este caso a los señores. Pues que las tienen en la casa del otro señor, junto con la otra mujer, que no creo que esté tan contenta teniéndolos ahí. Nada más es por llevarla contra y por fregar. Pero bueno, hablaron y hablaron y hablaron y todos bien metidos hasta que presentan los audios que tenían ellos guardados y que no habían sacado. Oigan, eso de verdad es ser buena onda, ¿eh? Porque si yo hubiera tenido esos audios y a mí me hubieran hecho eso, bueno, ¿desde cuándo? Yo ya hubiera sacado todo, pero para aventar la bomba me vale gorro. Ahora, también Carla Luna se portó muy buena onda, muy, muy buena onda. Porque bien pudo armarles cuatritos, puesto cuatritos de reclamos o qué sé yo de cualquier cosa. O provocarlos a que se pusieran al brinco y los hubieran podido grabar y hubieran podido tener muchísima evidencia de todas las fregaderas que le hacían. Tanto la panini como el mentado américo, ¿no? Como hablaron de las golpizas que le daban a Carla Luna, son fregaderas en buena onda. Que la jalaba de las greñas, que enfrente de la gente la trompeaba, la cacheteaba, la pateaba. Oigan, y volvemos a lo mismo. Y en buena onda, aguantaron tanto, tanto ella como la hermana que veía todo, como la misma familia. Y todo a petición, obviamente, de Carla Luna, que no lo quería hacer tan grande, ¿no? No, mis respetos para ella, porque les repito, si yo hubiera sido ella, bueno. No, no, bueno, ya sabía que me iba a cargar el tren. Pero antes de que me cargara, los dejaba como mí se me diera la gana. Créanme lo que sí. Pero bueno, Carla Luna era muy buena gente. El caso es de que sacan estos audios, donde están platicando, porque además hay una plática donde Carla Luna se mantiene siempre muy bien firme, para nada discute, solamente exige lo que tiene que exigir, pero nunca discute, nunca alza la voz, muy tranquilita. Y están Américo, Carla Panini y Carla Luna. Y todo empieza por el tema del dinero, por lo que ellos decían que no le habían quedado a deber, y ahora resulta que en el audio dice que sí le habían quedado a deber. ¿Qué? ¿Por qué Américo perdió las cuentas? Ah, miren qué a gusto. ¿Cómo no las perdió a favor? Pues si las perdió entonces les hubiera dicho, todo es para ustedes porque el tarugo fui yo, ¿no? Pero no, obviamente. Bueno, estaban hablando de dinero, y después Carla Luna empieza a cuestionarlos sobre lo que había pasado. Y todavía en descarados, así de que como diciendo, ay, otra vez, así de que, ¿y ahora qué? Si ya sabes todo, ¿qué más? Ya te conté, y que no sé qué. Y ahí los empezó a picar, a picar, hasta que les empieza a soltar lo de los mentados mensajes del teléfono, y se los empieza a leer, que estaban bien buenos. Ay, díganme. Luego, luego, miren, hasta para ser la amante hay que ser nice, o sea, no le tienes que decir, cuando traigas el pito caliente me buscas. O sea, ¿ustedes creen? Y luego la mujer está la panini diciendo, ¿ya viste el viejo nonón que trae esto? O sea, ella. Ay, señora, por favor, ubíquese. Nunca fue un sex symbol, ni nunca fue la más guapa. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Usted no, Carla Panini, le hubiera dicho el espejo. No era ella. Pa' bonitas, Carla Luna, perdón. Hasta peloncita se veía bien bonita la Carla Luna, no es por nada. Y no es porque esté muerta, ni mucho menos. Lo estoy diciendo real. Pongan fotos de las dos y van a ver cuál está más bonita. Maña Pan, sangre más ligera. Y además, ah, bueno, sí, bueno, carismática Carla Luna, hasta donde no, la otra nomás es para el, con la corriente es de las lavanderas, ¿no? Pero bueno, el caso es de que en esos audios se escucha exactamente, exactamente, todo lo que Carla Luna platicó estando en vida con este, el payaso, ¿cómo se llama el payaso ese con el que fue? ¿El qué? El platanito. Y en otras entrevistas que dio, que fueron muy pocas en aquel momento, lo que ella contó, es lo que sale ahí en esos audios. No hubo mentiras de parte de Carla Luna y todavía le dice, para los habladores esos que la veían besuqueándose con Juan de las Pitas, ahí dice todavía, todavía Carla Luna a la Panini, de seguro tú le dijiste a Américo que yo andaba, me andaba revolcando con uno y con otro y con otro y con uno de San Pedro, no sé de dónde, dice, y eso tú sabes que eso no es verdad, porque yo nunca estuve con nadie, nunca hice nada, porque siempre lo estuve esperando a él y la fregada. Y la otra no dijo que no, nunca le dijo que no era verdad, ¿saben? Entonces, ahí está comprobado, todo se paga en esta vida, yo se los he dicho, para los que no me quieren creer, pues ahí váyanla pensando. Que qué, fíjense, que qué padre, y yo, ¿se acuerdan que un día les dije, este, cuando alguien, quién sé qué me andaban amenazando y no sé qué, les dije, pues por mí me cortan el pescuezo, no importa, pero desde allá, desde donde vaya a dar, los voy a tratar peor, peor, porque aparte ya no me van a poder hacer nada, peor, y ahora, estoy más seguro que nunca, porque miren, esta Carla Luna, de estar bien contada, allá en el cielo, donde esté, ay, risa y risa, como la maléfica, de ver cada cosa, y llora, llora para esto, para fregar, llora esto, llora, y ahí te va esto, y acuérdense de aquello, y miren, a ver que le hagan algo, ya no hay manera, hermanitas, ya no, ya se los pasó a fregar, entonces, bueno, el caso es, de que el mentado Oscar Burgos, que dé gracias, que, que Carla Luna le está dando fama, el mentado Oscar Burgos, ahora ya salió diciendo, pues que él no sabía de esos audios, que no sabía que existían esas pruebas, todo lo que han dicho, y que entonces él considera, que sí tiene que pedir una disculpa, a la familia de Carla Luna, este, por lo que dijo, y, y que además quiere ayudar, a, a que, a que los abuelitos, y los hermanos, recuperen a los niños, este, y que él va a hacer todo lo que sea posible, ustedes creen que los hermanos, los abuelos, la tía, todos ellos, van a querer ayuda de Oscar Burgos, después de andar de hocicón, es obvio no, y sabrá Dios, si esto es real, si el arrepentimiento es real o no, pero bueno, el caso es de que, yo les voy a decir mi deducción, mi deducción tan sencilla es, que aquí, la única que manipuló a todo mundo, porque es un diablo, así, un diablo tal cual, es Carla Panini, cada uno tiene su cola, obviamente, no, cada uno tiene sus culpas, pero Carla Panini, es un diablillo, después, y por qué, porque miren, a Mérico, se lo enamora, le empieza a ofrecer, ya saben, cuerpo, y todo lo que ustedes quieran, y el otro calenturiente, pues dijo, va, ok, le gusta, y después de ahí, lo empieza a manipular, de que, es que ella me hace, es que ya no sé qué, es que ya no sé qué, es que ya no es de Cusca, es que esto, es que lo otro, es que hazle, es que trata a la mal, ya ven como dijo, trata a la mal, y como yo trato mal a Burgos, ay, no bueno, y entonces, el otro Lelo, no, que se cree muy macho, y muy, acá, muy poderoso, pues se dejó manipular, y fue un títere, de esta mentada Panini, y hizo todo lo que ella le dijo, no, como buen tarolas, ok, después, el otro, el Burgos, le empezó a manejar, toda la cosa, con el rollo, de que como tienen, un hijo en común, pues que no quiere, que el hijo sufra, y que el hijo no sé qué, y que le están haciendo, bullying al hijo, y que no sé qué, que necesito que me ayudes, y me protejas, y hables a mi favor, y no sé qué, y ahí va el otro tarugo, a hablar, confiado, ok, no, que ahí les voy a decir, una cosa, pobre del niño, pero ahí es culpa, de la madre, lo que anduvo haciendo, es hubiera pensado, antes de andarse metiendo, con el otro, y siendo traicionera, con la amiga, no, no es culpa de nadie, más que de la propia madre, lo que ahora le pasa, al pobre chiquillo, seamos honestos, bueno, después, va a la iglesia, ahí donde reza, y bueno, que ella ya, casi es este, la reina del cielo, bueno, ahí va la iglesia, y les lloró, y les dijo, que todo eran inventos, de, de Carla Luna, y que eso, no sé si hay, que había manipulado, y había hecho, lloró, y lloró, y pidió perdón, y lo que a mí me corresponde, y lo que a mí me toca, estoy dispuesta, todo lo hice por amor, y todo, y bueno, pues da tu diezmo, y ya te perdonamos, y ahí el diezmo, ya la perdonaron, y ahí siguió, hasta que el padre, o el pastor, como se llame, ya se dio cuenta, que es otra chismosa, y ahora ya no la quieren, tampoco en la iglesia, ahora ya le cierran la puerta, de hecho, dicen que ayer fue, y que la recibieron todos, con un crucifijo, por el amor de Cristo, que así le gritaban, vete, aléjate, aléjate, espíritu maligno, te gritaban, vieja loca, y se tuvo que ir, Francisco Arenas dice, cierto Gigi, hasta sin pelo luna, se veía hermosa, como una de las chicas, del cable panini, ya se ve desquiciada, y acabada, saludos Gigi productora, si tiene, tiene la cara, y las facciones, como de una loca, no como, ya sabes esto, si vemos películas, imágenes de gente, que tiene problemas, de la cabeza, como se van transformando, por el mismo problema, que tienen, así esta mujer, se ha ido haciendo así, fea, o sea rara, no, no, una cosa, horrible, horrible, entonces bueno, y lo peor, que llegó la bonita, acuérdense que les contamos, Fabiola Martínez llegó, y dijo, quítate perra, que ahí te voy, y llegó, le dio bajín, y adiós, todo está pagado, verdad, también le agradecen, a Martín Guevara, que hizo un donativo, Martín Guevara, hermanita, muchas gracias, muchas gracias, a Nini Blue, 40 también, Nini Blue, muchas gracias, oigan, pero lo que, lo que no se vale, también, es lo de, lo del mensaje, que también publicó, dicen, que es la hermana de Américo, se llama Margarza, ya nada más, esto para terminar, para que ustedes vean, no, 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 lo mal que estamos en la vida, eh, dice, Margarza, que sabrá Dios, lamentada Margarza, cómo está, cuántos años tendrá, y no sé, de nada de su vida, ni me importa, pero dice, todos diciendo, que el karma, le va a pasar muy, que el karma, que la va, que la va a pasar muy mal, algún día, por todo lo que hizo, y que va a sufrir, y no sé qué, nunca nos dijo, de quién hablaba, pero deducimos, que de Panini, no, dice, entonces, pienso, así piensa, miren, qué cosa tan terrible, habrá hecho la luna, la luna, eh, porque pues a ella, la engañaron, la maltrataban, no le pagaban, y hasta cáncer, le dio, ja, ja, la enfermedad, que hace que automáticamente, uno sienta lástima, por esa gente, ahora resulta, que todos los que tienen cáncer, tienes que sentir lástima, por ellos, vean, vean la mentalidad estúpida, de esta gente, dice, no, pues la pinche luna, si debió haberla cagado mucho, para que le haya pasado, todo eso, ja, 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 ay, yo solamente le puedo decir, a esta mujer, que de las enfermedades, nunca te rías, reina Margarza, eh, seas quien seas, si eres hermana, prima, o no eres nada de él, me vale gorro, lo que pusiste, nunca te rías de enfermedades, porque no eres inmortal, mi reina, no eres la excepción del mundo, y algún día, algún día, no me importa, si es ahorita, en 20, en 30, en 60 años, algún día, te la van a cobrar, algún día, te vas a acordar, de esas, que acabas de escribir, algún día, y no es que, te esté echando la maldad, eh, ni mucho menos, simplemente, así es la vida, a todos nos llega, y por muy sanitos, que nos creamos, y uy, que somos, y podemos, y hacemos, no mi reina, hay gente, o hay más bien, eh, cosas más, más grandes, y más importantes, que nosotros, no eres tú, tonta, Lela, boba, vida, ay, no me da un coraje, dice aquí, B, 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 V más bien, Gigi productora, saludos desde Austin, Texas, soy Rafael, manden una hermana, por favor, hermana Rafaela, hermanita, te mando besos, cuídate mucho hermanita, hasta allá está Austin, Carisu Hernández, Gigi una hermana, para mi hijo Gael, Gaelita, hermanita, os mando besos, dice, Patsy Huerta, un saludo, de parte de Patricia Berril, Berril o Becerril, Patsy besitos, gracias hermanita, Yolanda Rodríguez, dice, Carmas, pues sí hermanitas, pues hay karma, no digo, ay, pero hay gente tan tonta, mira, Alexter66, dice que le mandes un saludo, una hermana, Alexter66, dice, saludos hermana, Alexter66, todo enredado, Carmen Vázquez, saludos, Gigi una hermana, para Milton, mi esposo, por favor, Miltonita, te mando besitos hermana, Milton, ay no, aquí en el edificio, me han de odiar, hasta ahora, que estoy con mis gritos, hay más de 11 mil personas, viendo los programas, dice, Maya Castañón, después que supo, que la vieja, estaba con su marido, siguió en la chamba, ay no, ella como si nada, y todavía en descarados, ay no, puerca, ahí todavía dicen, que tiene de malo, si era por amor, ah, si ya lo vimos, que está bien enamorado, la güerita bonita, besitos, Montserrat Santos Salgado, dice, se me hace que esa inventada, es la panini, con cuenta falsa, la tal Alexa, no lo dudes, con eso que les gusta inventar, cuentas, Edgar Sedano, hermanas, saludos a mi esposo, Yegios Miele de los Cabos, gracias hermanita, Yegios Miele, besitos, oigan, pues vámonos rápido, porque les digo, que vamos a terminar a media, miren, ahora si vámonos, por cierto, ahí miren, 8, 10, más de 11 mil, gentes conectadas, ahí son bien chismosas, hermanas, controlense, relajense, hermanas, pues vamos a hablar, de Juan Gabriel, y vamos a hablar, de lo que, eh, ha pasado este fin de semana, también, fíjense nada más, primero, eh, resulta que también, se llega el día de las madres, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su querida esposa, este, hacen un video, ¿no?, a, a, de felicitación, y como lo hacen normalmente, los políticos, ya saben, los presidentes, pues de que la pasen bonito, y no sé que tanta cosa, y entonces, termina diciendo el presidente, y para ustedes, madrecitas lindas, ahí les va esta bella melodía, ¿no?, ahora como que todos andaban muy musicales, una bella melodía, de nuestro querido Juanga, y entonces, meten el video, de esta canción, de este, ¿cómo se llama?, la, amor eterno, e inolvidable, ¿no?, tarde o temprano, estaré contigo, para seguir, amándonos, amándonos, así estaba doña Beatriz Müller, y caminaba entre los árboles, y así se fueron yendo, ¿no?, en el video, así hasta que desaparecieron ya, del video, y entró Juan Gabriel, muy bonito, bueno, pues hasta ahí quedó muy bonito todo, y se agradeció, y hoy llevo que le, ay, muchas gracias, igual para usted, señora, y ya saben, ¿no?, cosas y cosas y cosas, oigan, no habían pasado ni 15 minutos, cuando ya no estaba el video, a ellos les fue igual que a mí, con lo de la pijamada, por andar contándole lo del súper, que nos lo, nos lo regañaron, el video, le tuve que cortar eso, bueno, pues que se los bloquean, hermanas, que les quitan el video de YouTube, órale, porque son derechos de autor, y no sé qué, y entonces, este, salió el, el licenciado Pous, ya saben que él es la albacea de Juan Gabriel, según, este, salió a decir, que ellos habían autorizado, a presidencia, que ocuparan, pues yo creo, le diría nada más de, de, de dientes para afuera, porque cuando autorizas, que puedes utilizar la música de algo, o de alguien, tienes que tener una carta, ¿no?, firmada, de quien autoriza, y obviamente con todas los, las identificaciones pertinentes, desde que eres el propietario del tema, en este caso, y mandarle todo eso a YouTube, para que YouTube esté enterado, de que no vas a, a, a usar un material que no te pertenece, nada más por gusto, sino que estás autorizado, bueno, pues nunca le dieron la carta, yo creo, a presidencia, o sabrá Dios, que tarugada hicieron, pero bueno, yo lo que dije en ese momento, y se me vino a la mente, dije, a ver, señor presidente, la tenía usted bien fácil, y bien fregón, si, si, si López Obrador sabe, dónde vive Alberto, ahora y media de camino, rapidito, en friega, rápido, manda ahí a quien sea, ahora le agarren un carrito, y vayan por, lo hubiera traído, no, y miren ahí, y con ustedes, la que no es, no andaba muerta, andaba de parranda, y ahí entraba, la, 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 ustedes se imaginan, ese momento, que apareciera ahí, Juan Gabriel, cantando todo lo que era para las madrecitas, bueno, hoy estaríamos cincados, ante López Obrador, y ante Juan Gabriel, pero pues no se les ocurrió, era bien sencilla la cosa, y tú en entrevista, tras entrevista, y yo en perra, así diciendo, no que no, que un día va a pasar, van a ver que sí, pero bueno, ok, el caso es de que, no se les ocurrió, no lo hicieron, bueno, pues más tarde, que sale un video, de Juan Gabriel, oigan, y entonces, ya, pues obviamente, estoy seguro que ya todo mundo lo vio, porque fue un escándalo ayer, no, miren, es este, ahí está, gordo, no, pelón, miren, ahora, sale ese video, y todo mundo, de hecho, a mí me puedes escribir todo mundo, si eso no es, si eso no es, y así estaba, Ana, miren, aquí está Albertico, ¿no? Ahora, Albertico, Albertico, miren, ¿sí o no? mira la boca, solamente él tiene la boca así, ¿verdad? gruesa, y como, como que es una parte de su, de su cara muy especial, bueno, bueno, este que les acabo de enseñar, es el señor, o la, o la persona que sale en el video, no es Alberto, es el, es, es una foto del video, este que vimos ahorita, bueno, entonces a mí me empezaron a preguntar, si era, o no era, o no sé qué, eh, quiero decirles, que pues hasta este momento, yo no les sé decir si es, o no es, y les voy a decir por qué, varias cosas, por ahí, luego, luego, ¿saben quién? anduvo de madre ardiendo, luego lo, uy, ella en investigadora, de las mejores, pues fue la Alejandro Zúñiga, fue de las primeras, que rápido, ella en investigadora, ya está, vámonos a hacer el en vivo, y a, y a mostrarle al público, ¿no? Ay, buena, muy fregona, entonces, ella salió, diciendo, que, este, que se trataba, de un, eh, efecto, ¿no? De un efecto, en el que, tú te montas, la cara de otra persona, y, y ya haces tu video, ¿no? Quiero decirles, que hace tiempo, no mucho, hace, yo creo como medio año, más o menos, a mí me salió esa opción, en Snapchat, y, 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 y me apareció, este, esa vez me apareció, Pedro Sola, y no sé, varios así, no, no sé quién más, pero me acuerdo que ese día, dije, ay, voy a hacer el Pedro Sola, a ver, y entonces, hagan de cuenta, tú le apretas ahí, a quien quieres, y sobre tu cara, se ve, como, como tus facciones, tipo Pedro Sola, eso sí, ese es el mentado, filtro del que hablan, ¿no? Pero quiero decirles una cosa, obviamente, se alcanza a ver, una parte, de, del personaje, que elijas, ¿no? pero finalmente, se ve abajo otra cara, o sea, se ve montada, inmediatamente, muy inmediatamente, en este caso, si ustedes ven ese video, no se ve montado, o sea, se ve una cara, de una persona normal, que está hablando, punto, y que además, se parece mucho a Alberto, mucho, ¿no? si le ponemos esos kilos de más, hasta donde nos habíamos quedado, pues claro, que se parece muchísimo, si le quitamos el pelo, ¿no? pues también, miren, de lo del cabello, por ejemplo, les voy a enseñar una foto de Alberto, del 2011, les estoy hablando, hace nueve años, que fue él, allá en, cuando vivía allá en, en este, en Cancún, fue a un restaurante, que se llama El Lápiz, a comer, con un muchachillo, y ahí estuvo, comiendo, y obviamente, cuando salió, la gente le pide autógrafos, y besos, y todo, ya saben, ¿no? y lo estaban grabando, y ahí, ya se veía, muy peloncito Alberto, miren, a ver si le alcanzan a ver bien, porque está medio borrosa, miren, las entradotas, peor que las mías, ¿ya vieron? No, y cállense, que si, que si lo veían de arriba, bueno, estaba ya, muy peloncillo, de acá, de acá arriba, ¿no? Hace nueve años, ¿no? Miren, acá en productora, entonces, ya estaba peloncito, o sea, a lo del pelón, no lo podemos, omitir, o decir que no, porque Alberto tenía pelo, y entonces que no. Ahora, si hubiera querido hacer, un, un, o sea, como hacerlo, para cuentearse a la gente, ¿no? Este, pues era bien sencillo, te pones esa ropa, y te pones un sombrerito, o te pones, un trepadero, acá en la cabeza, ya ven que también le encanta, ¿no? Trepadero, así como, como árabes, como sabrá Dios, como, como recién salida de la Kine 4, así. Más bien como la abuela de la piruja. O como, o como, no, como la bruja del 71, ya ven que traía así. Entonces, si no hubieras querido mostrarlo pelón, te lo tapas, ¿no? Ese no era problema, y también lo hubiéramos creído. Bueno, después dijeron que la voz, que no es la misma, ¿no? Que se escucha de repente como que sí, pero de repente como que no. Si ustedes le ponen atención a ese video, se escucha que hay un eco, que hay un filtro, ahí sí hay un filtro de audio, en ese video, hay un filtro de audio. Pónganle atención y van a ver cómo se repite la voz. Ahora, ahí me entra mi duda, porque ustedes recuerden, y yo se los conté aquí, que aquella vez cuando Joaquín Muñoz presentó un libro, aquí en la Ciudad de México, y que él orgullosamente dijo, Alberto me manda un mensaje deseándome suerte por el libro y todo eso. Yo les conté que en esa ocasión yo había hablado con Alberto en la mañana, y me estaba muy enojado con Joaquín, pero ya después me dijo, le mandé un audio, yo hasta lo regañé, le dije, ¿para qué le mandas si te has enojado? Bueno, ya después entendí. Pues le mandó un audio con un filtro de audio, para que se confundiera y justamente quedara la duda, ¿será o no será? No, ni se parece, no, esto no, ya saben, ¿no? Tonto no es Alberto. Y así lo hizo. Yo en el lugar de Joaquín no hubiera presentado el audio, porque iba con ese filtro, para que no quedara completamente confirmado que era él, ¿no? Entonces aquí que hubieran metido ese filtro, por eso, pues lo puedo creer de Alberto, sin duda. Ahora, otra cosa que dijo este, la investigadora, ¿cómo se llama? Suñida. Suñida. La investigadora, a sus órdenes, generala, la otra cosa que dijo, cuando él se despide, que hace así, que hace así, ahí se ve el filtro, luego, luego, se le borra la mano, se le ve borrosa, ¿no? Ok. Corina Delgado Vilchis dice, no pude aportar dinero desde la cuenta de papel rayo, hace falta el Philip. ¡Ay, qué verdad! ¡Ay, hermana, luego, luego echar las habladas! Bueno, este, sí extrañamos al Philip, pero ¿qué le hacemos, hermanita? Este, bueno, yo cuando vi eso en el video, hay porque hay quien dice, que cuando se pone la mano, que se le sale la boca por acá. ¡Ay, no, 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 no inventen, o sea, ya, se ve borrosa la mano. Se ve que es un barrido del video, ¿no? Así se llama un barrido, que como que se deforma la mano, ¿no? Entonces, yo dije, pues más bien, este es un barrido, o puede que esté usando un filtro de luz, que todos lo usamos, ya saben, para vernos menos arrugadas, menos fregadas, y que te corrija algunas cosas, y cuando acercas la mano, pues ahí es donde, donde se puede notar este filtro, luz, pero no es un filtro que te esté montando la cara de Alberto, eso es otra cosa, o eso más bien, se ve inmediatamente. Bueno, pues, ¿qué creen? Que justamente que la investigadora, que está diciendo que la mano, que ahí está el truco, que se ve, que no sé qué, y resulta que hoy, de repente, me aparece ahí en sugerencias, que yo no sé por qué me apareció, pero por algo ha de ser, me aparece en sugerencias, este, el video de este, que ni una maquilladita se dio, ni peinada, hermana, cuídate. Bueno, hay nunca, dice. Una mañadita, mi querido Alex. Su foto que puso para su en vivo de hoy, y miren, o usa filtro del mismo, de este, de este video de Juanga, o que, o que no, o también su mano será bruja, o cómo, cómo será. Se le barrió igualito la mano, ¿ya vieron? Lo mismito que criticó del video del señor, le pasó a él en su, en su, en su foto, de su video. Fíjense nada más. Así que bueno, miren, ahora, si nos ponemos a ir revisando, ¿no? La cara, de Alberto, el guiño, el, ¿cómo se llama guiño, ¿no? Que tiene aquí. Esa Marisa Romero, Juanga murió, hermanas. Juanga no murió, ya, miren, yo les voy a decir una cosa, ya muy, muy clara. Si le, si le vemos a este señor, o a esta persona, como le quieran llamar, este, las facciones, tiene muchas facciones de Alberto, muchas, desde el guiño, la ceja, el tipo de nariz, bueno, la boca, la boca es la de Alberto, hasta incluso va caída de este ladito, como para ojo, también lo tiene este señor. Dicen, ah, y criticaron también que la barba blanca que tiene, yo ya les había dicho que tiene barba blanca, yo ya se los había dicho. Luego, yo también les dije una vez, cuando lo vean reaparecer, se va a ver mejor que como se veía, y así va a ser, acuérdense de mí. Pero miren, yo no les voy a decir ni si es, ni no es, no sé, no sé, y si no es, y si no es, ay, la dentadura era postiza, que le hacemos saltar ojo, este, y si no es, pues este señor que se dedica a hacer imitaciones, porque tiene la misma cara y le puede ir bastante bien, ¿no? Y si es, pues qué listo, porque nos puso a dudar a todos, ¿no? Pero independientemente, así es, es Alberto, no es Alberto, se parece o no se parece, tiene filtro, no tiene filtro, lo que ustedes quieran decir, yo les voy a decir una cosa, le guste o no le guste a la gente, a su familia, a sus abogados, a quien ustedes quieran y manden, lo quieran o no lo quieran aceptar, Alberto está vivo, hasta el día de hoy, ni el coronavirus se lo ha llevado, o sea, así de sencilla la cosa, Alberto está vivo, punto, que lo quieran creer es una cosa, que no lo quieran creer es otra, y a estas alturas de la vida me da exactamente igual, si lo creen o no lo creen, yo les estoy diciendo, y ya se los expliqué, y en algún momento lo dije, y lo dije en muchas entrevistas, yo les puedo traer al mismísimo Juan Gabriel, aplastarlo aquí, y van a decir que no es, porque, ah no, porque esto, ah no, porque lo otro, ah no, por lo otro, y eso ya va a pasar, o sea, aunque aparezca cuando sea, va a haber quien va a decir que no es cierto, punto, ya, ya eso es así de sencillo, porque, porque es una historia, muy difícil de creer, y estoy completamente de acuerdo, pero yo nada más les pido una cosa, que así, como tan tranquilamente pueden decir, Alberto se murió, analicen un poquito, recuerden un poquito, todo lo que pasó cuando murió, y díganme si lo ven coherente, porque no fue nada coherente, por lo menos lo hubieran dejado un ratito, a que pensáramos que ya hasta se estaba secando, ¿verdad? pero no, ni eso dejaron, entonces, pues bueno, ya quien quiera pensar, lo que quiere, pues están en todo su derecho, yo nomás les digo lo que yo sé, lo que yo, yo viví, y lo que yo investigué alrededor, y a mí nadie me quita, de que Alberto está más vivo, que nunca, punto, está muy insistente este, dice, muy insistente, mister, por Rivero, Jorge, es muy fácil, tú dijiste que viste a Alberto en Morelos, el señor del video, es el mismo que tú viste, no te puedo decir, que es el mismo que yo vi, porque aquí está diferente, es como si yo te pregunto a ti, es el mismo que viste en el Auditorio Nacional, a ver, seamos realistas, y seamos honestos, todos vamos cambiando, yo no soy el mismo que empezó hace tres años en shock, enflaqué, de hecho enflaqué, estoy más pelona, estoy más vírola, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Alberto, puede ser que así ya engordó más, y al engordar pues ya se ve así, ¿no? Pero, pero dejen, yo por eso les enseñé esta, esta, esta otra foto, les enseñé esta otra foto, donde, donde le corté todo, lo demás, que ustedes pueden estar como dudosos, para que vean esa cara, ¿se parece o no se parece? O sea, si no es, pues ha de ser su hermano perdido, pues yo creo, no sé, y si no, pues ya ven que dicen que tenemos, no sé cuántos dobles en la vida, yo mismo les dije, que Alberto anduvo ayudando a la gente, cuando el terremoto, anduvo allá en Pochutla, ¿o Pochutla? ¿sí se llama así? En Pochutla, Jojutla, Pochutla no, Jojutla, que anduvo ayudando a la gente, y todo mundo decía, ¿y cómo no se daban cuenta? Pues no se van a, no te vas a dar cuenta, en primera, porque obviamente te vas a proteger, y en segunda, porque no eres el mismo, que conoces en el escenario, no eres el mismo, que sale con los trepaderos acá, no eres el mismo, que sale con las caponas, ahí va un señor normal, con su pantaloncito, su camisita, su suetercito, su bufandita, o su cubrebocas, lo que llevara, y su gorrita, y así, ¿qué te vas a imaginar, que sea Juan Gabriel? ¿no? Entonces, a ver, no es el hecho, no nos confundamos, no van a encontrar en la calle, o en el metro, o en el camión, o, ah bueno, que un día, debo decirles, eh, un día se fue en camión, de ahí, de Jocutla, a Acapulco, perra, pa perra, dijo yo, él se fue a Acapulco, con una amiguita, a pasar un fin de semana, bien a gusto, y entonces, este, nadie lo reconoció, nadie anduvo ahí, muy a gusto, muy, muy a gusto, entonces, pues así pasan las cosas, Juan Carlos Berre dice, cursientas, Gigi, pásame la info, de la productora Rosy, ando buscando chicas, buena onda, cinco mil dólares, por palenque, esta no conoce, los dólares, dice que le des lo mismo, en pesos, ay no, si están muy bien, los dólares, dice, George GRC, en USA, cuando alguien muere, o sea, ya hemos visto, hermana, todas las, las inconsistencias, que hubo en el caso, ya, ya lo hemos analizado, ya en su momento, lo platicamos, ya, ya está, más que dicho, y más que claro, y, y, y obviamente, para la gente que vive en Estados Unidos, y que conoce perfectamente todo, sabe que lo que yo estoy diciendo, no es, no es, no suena erróneo, no, no es, no es una alucinación que yo tengo, entonces, este, ya, quien, quien, quien no quiere creer, pues, ¿qué les digo? y vuelvo y repito, nada más sobre este, sobre este video, tanto puedo creer que sí es, y le metió filtros, y cosas, de audio, eh, no, no, no del video ese que dicen, este, eh, que le haya metido algunas cosas, para meternos duda, sí puede ser, y, o simple y sencillamente, pues, es otra persona, pero se me hace muy raro, que siendo tan idéntico a Juan Gabriel, no hubiera salido, desde hace tres años, hace cuatro años, o incluso, se hubiera presentado algún día, un concierto de él, como lo hicieron muchos imitadores, con tal de llamar la atención de Alberto, ¿no? Pero bueno, pues, ahora Dios, este, hay cada quien que piense lo que quiera, yo ya dije lo que tenía que decir, Rafael Antonio Montilla Valdés, dice, hermana, por trabajo no podía ver tú en vivo, lo veo, los veo la tarde, una noche estaba tan alto el volumen, que vinieron a atacarme la puerta, a las dos de la mañana, enfurecidos, ay, hermana, tú también, pa' que tan fuerte, y luego yo con mis gritos, hermana, rico, soto, Slot, dice, Gigi, ya llegué, ¿cuánto me cobras por hacerme una con el codo? Dice, ahorita podemos usar más, máscaras, hay gente que no me reconoce, las quiero, ay, hermana, tú haz la propuesta, hermanito. Ya viste que hay gente que anda con máscara, y no la reconocen. Pues sí, mira, simplemente, yo les voy a decir una cosa, yo, yo, me dejo crecer, por ejemplo, la barbilla que tengo, ¿no? El bigotillo que tengo, lo que sé, ni siquiera sé cómo me vería, cómo sería, pero digamos que me lo dejo crecer, para que, este, me pueda huir, ¿no? Este, el cabello a lo mejor más largo, y sin peinar, o sin tanto gel, ni nada, voy a hacer otro, pues, ¿cómo creen que le hacen los mañosos? Ay, ¿ustedes creen que todos estamos bien reconocidos? No, hermanas. Así que miren, yo lo único que les digo, mejor déjenlo en tela de juicio, sabrá Dios, este, y no, y no les puedo decir ni sí ni no, porque como ya no hablo con Alberto, pues, no sé, entonces no, no quiero, este, decir algo de lo que no estoy completamente seguro, pero de que me deja la duda, y de que lo puedo creer que sea él, lo puedo creer sin ningún problema. Ahora, ¿en qué lo dudaría? Pues, en que este está bien limpiecito, lo que sea de cada quien. Sí, hermanas, miren, y aparte el lugar también se ve muy limpiecito, pero, pues, a lo mejor ya cambió de casa, y cambió de hábitos, sabrá Dios. A lo mejor está con alguien que es muy higiénico. O sí, que le dijeron, bañate si quieres que hagamos el video, ¿eh? Sí. No, si no, no, sabrá Dios. Porque bañaditas, los niños se ven más bonitas. Más bonitas. Dice Beatriz Robledo, él no pudo morir ese día, ni el presidente, John F. Kennedy, yo creo que quiso poner, ni Michael Jackson. A nadie en USA es entregado el cuerpo en menos de una semana. Es imposible. Sí, y estamos, bueno, es tan sencillo el caso de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Que pueden decirme, por protocolo, lo están, no, no, no es protocolo. Es que hacen una investigación real alrededor del difunto, y volvemos a lo mismo. Más, cuando no murieron de enfermedad normal en un hospital, ¿no? O sea, se supone que tenía enfermedades, ¿no? Se supone que estaba atendido. Nomás, ahí viene la otra. Y ya también lo he dicho, pero para los que se les olvida. ¿Ustedes llegaron a ver alguna vez a los mentados doctores que atendían a Juan Gabriel? ¿Al de México y al de Estados Unidos? ¿Los llegaron a oír? ¿Los llegaron a ver allá en Santa Mónica dando su parte médico? Y no, pues si el señor estaba así, le falló esto, se le bajó, se le subió, se le hizo bolas, qué sé yo. Yo no los vi, perdón, hasta el día de hoy, y ya pasaron cuántos años, ya van para cuatro, y seguimos sin ver a los mentados doctores. Y dicen que de los doctores fue de donde sacaron todo el diagnóstico. ¡Ah, hijo! ¡Qué raro! Pero un diagnóstico muy mal. ¡Qué raro! Pero bueno. En fin. Marguilugo dice, ya te creo, yo vivo aquí en los Estados Unidos y no te entregan los cuerpos en menos de dos semanas. Mi primo falleció y se tardaron casi tres semanas en entregar el cuerpo. ¡Oh! Sí. Pues yo me acuerdo, miren hermanas, ahora que murió el papá de Vanessa Guzmán, ella estaba aquí grabando la telenovela El Murió en El Paso, Texas. Ella estaba aquí grabando, yo les conté que había hablado con ella ese día y todo y demás, y que me dijo, voy a seguir grabando mientras nos entregan el cuerpo. Yo le dije, fíjense, pues uno como está acostumbrado a lo de México, le digo, ¿entonces qué te irás mañana? Me dice, no, yo creo que esto va a tardar en que le entreguen el cuerpo cinco días, una semana, no sé cuánto, pues se tardan muchísimo. Y el señor ya tenía un diagnóstico muy malo, venía presentando problemas ya, ya que le estaban haciendo diálisis y todo ese tipo de cosas, ya estaba muy mal, y estaba en el hospital además y todo. Bueno, los funerales se hicieron cinco o seis días después de que el señor murió, fíjense. Y estamos hablando que a fin de cuentas era el papá de Vanessa Guzmán, que si me dicen por influencias, pues a Vanessa la conocen muchísimo y es como muy popular allá en El Paso. Entonces, si hubiera sido por influencias le hubieran echado la mano, pero no se maneja según yo eso, pero bueno, ya habrá días. En este, dice Rosalía Naya, en el programa de Mara lo platicó Vanessa Guzmán, pues para que veas, hermana, y yo les estoy contando lo que a mí Vanessa directamente me dijo. Entonces, este, en fin. Dice Ena Orellana, Gigi, eres el mejor periodista, eres único, yo creo que hay gato encerrado en el caso Juan Gabriel. Pues sí, hermanitas. Este, Patricia Rodríguez, Gigi, mándale un fea de modos a mi hija Fabiola Salazar y una hermana a mi nieto Hansel. Ay, qué fea de modos eres Fabiola, eh, bien de huevona. Ándale, apúrate que los creyos me están esperando. Hansel, hermanita, te mando besos, Hanselita, Jajaja. Jajaja. Y de rico, Soto Slots, Gigi, ya llegué, ah no, eso ya lo hizo. Ay, es, la hermana ya está, nos vamos y tú todavía andas en el avión. Yo sí creo que es Juanga y, y que tú estás diciendo la verdad. Besos, Jorge, hermana. Gracias, hermanitas. Este, dice, saludos, ay, Marisela Rocha. Saludos, chiquillas, soy nueva, me encantan. Exactamente aquí, lo más rápido que te dan un cuerpo, siete días. Yo vivo cerca de Santa Mónica, California y totalmente de acuerdo contigo, chiquilla. Ay, gracias. Gracias, hermanita. José Zambrano, ¿será que Filip no ha ido porque se va a personificar como Juanga? Así como la novela de Camino Secreto, saludos, hermana. Ah, pues mira, al Filip le hubiéramos puesto el mentado filtro, le hubiera quedado rete bien, ¿no? Sí, Gonzalo Piro, dice, hermanas, besos y abrazos, producer, eres la mejor, saludos al señor Alejandro. Gigi, no te enojes, que cada quien piense lo que quiera, hay mucha lana de por medio besos. Sí, no, ni me enojo, ¿eh? No me enojo, nada más, este, pues es que así son las cosas, a veces me, me desespera que, que la gente no, no, no le piense un poquito, no le, no le analice tantito para, para decidir, digo, al final puedes pensar lo mismo, ¿no? Que, que si murió, y si murió, pues préndele veladoras, échale un rosario, que seguramente le servirá, para mí, no está muerto, y para mí, primero me voy a ir yo, les aseguro que él, porque, ay, no bueno, parece siete vidas, Gaby Padilla dice, en una cremación, o entierro, no te entregan el cuerpo de un día o otro, lo más pronto, siete días, pues sí hermanita, para que vean, y está diciendo gente, pues lo sabe, porque vive en Estados Unidos, pero bueno, ahí ya, oigan, a ver, vamos a, a salir, Gabriela Orozco, mándale un saludo a mi esposo Sergio, y a mi hijo Miguel, el que están trabajando en casa, ay, Sergio y Miguel, hermanas, qué trabajadoras andan, chicas, pónganse las bragas, y saquen todo lo que tienen dentro, besitos, gracias, ya no hables de esos temas, te los pones mal, no te los vayas a enterar más, no, ahora me les voy, y ya después, ¿qué les va a contar de Juanga? Dice, merci, escute a Gigi, llama Joaquín Muñoz, ay, no, no, qué hueva, ya saben que yo, cuando me empiezan con sus, chuequeses, yo no soporto a la gente, lo saben, y me vale gorro, si es el presidente de España, si es el que barres, si es el, el ejecutivo, me vale gorro, quien sea, cuando la gente choca, ya, mueren para mí, no me interesa si les va bien, o les va mal en la vida. Dice Monserrat Sando Salgado, manda algún madre ardiendo a mi señora madre blanca, porfa. Doña Blanca, no ande de madre ardiendo, de chismosita, eh, que, 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 que son esos modos, que fea de modos, hermanita, dice, Ferreyes, hay que preguntarle a la moni vidente, si es o no, ay, no ves que la moni vidente, chismosa también, que dijo, que se enlazó con él, así, y habló, y que le dijo, estoy bien, estoy con mi madre, y en, y entonces, este, Alberto, en aquella ocasión, le dije, oye, dice la moni, que es, dice, ay, pues nunca sonó mi teléfono, no sé a qué hora me marcaría. Fíjense que yo les voy a decir una cosa, que ahorita me acordé, que en aquel, eh, recién, recién, según se había muerto, este, que fui a dar allá, a Paracuaro, al pueblo, no, de Juan Gabriel, y entonces, este, pues para hacer entrevistas, notas y demás, y esa vez me llevé, a, a Daniel Aquino, el doctor, que ese doctor, si atendió en algún momento a Alberto, pero es un doctor naturista, entonces, es bien buena gente, y además es bien, bien bueno, la verdad, muy buen doctor, este, no naturista, no, ¿cómo se dice? Alternativo, creo que maneja varias, varias cosas, ¿no? Varias técnicas, bueno, entonces fuimos, y entonces, este, me dice, ¿podemos ir a conocer la tumba de la mamá de Alberto? Le dije, sí, y entonces ya nos fuimos, ¿no? Que está hasta el fondo del pueblo, ya fuimos al panteón, y entonces, este, ya nos, que nos quedamos ahí, y ahí estábamos, y ahí yo lo veía, que de repente, oigan, que empieza así como que, quien sabe qué hacía, y como que hablaba, y dije, ay, esto ya se me está volviendo loquito, ¿o qué? No había nadie en el panteón, nada más él y yo, así, ¿no? Y me dice, este, consígueme, no sé qué, unas piedras, no sé qué cosas, me dijo, y ahí voy de madre ardiendo, ¿no? Donde se me hubiera metido un espíritu, ya fui, las conseguí, bueno, ya se las doy, oigan, y que le empieza, empieza a gritar, este, doña, ¿cómo se llamaba la mamá? Doña Victoria, Doña Victoria, ya con su nombre completo, ¿no? Está, está usted aquí, y entonces aventaba las piedras, ahí me dijo, si las piedras, este, salen, o las cosas esas que aventó, salen para arriba, no sé qué, este, si, si salen abajo, no sé qué, es no, ah, bueno, yo estoy aquí viendo, yo estaba ahí bien, está usted aquí, y las avienta, ¿no? Y sale, sí, dice, sí está aquí, ahí le dije, pues es su tumba, no, que está aquí con nosotros, ah, bueno, y entonces dice, después, este, deja preguntarle, ¿qué, qué dice? Dice, Daniel, ¿qué le preguntamos? Le dije, pues que si ya está Alberto con ella, ¿no? Y entonces le dice, este, está contenta, doña Victoria, y avienta, y sale, no, le dije, ay, a lo mejor todavía no llega, y entonces dice, a ver, y le dice, doña Victoria, ya está con usted su hijo, Alberto, Alberto Aguilera, ya llegó con usted, y le avienta, no, no está ya con usted, Alberto, no, anda con los chacales, y le dice, y este, y eso a usted le, le molesta, sí, le dice, está enojada, sí, y le digo, pregúntale, con quién está enojada, o qué, y entonces dice, está enojada con Alberto, sí, y dice, y por qué está enojada, pues ya no nos dijo, pero ya después de Duquimos, pues que estaba enojada, por andar el otro, de madre ardiendo, chismeando, y ahora ya está venido, a molestar a la pobre señora, ella descansando, ella descansando, bien a gusto, ya que le importa, ya lo que haga el otro, y ahora ya la fueron a fregar, que para que ver, si si te había llegado, no había llegado, que si Moni Vidente, se comunicó, no, que si la otra, oigan, son fregaderas, pues total, que allá ni ha llegado, nadie lo ha visto por allá, ya, dice Marca de Llano, hermana, estoy viendo el programa, y es cierto, yo te creo, Jorjito, te comento, que a mi hermano, lo asesinaron en Laredo, Texas, y tardaron más de un año, en entregarnos el cuerpo, hay un año, ya que tuvieron que investigar mucho, y descartar muchas teorías, pues sí, porque aquí también, era, había una, una supuesta teoría, no, si murió de forma natural, o se lo echaron, y más como figura pública, si dicen que, aunque no fuera figura, pública, pues finalmente se murió, pero pues, Minerva Ramos, me encanta tu forma de echar chal, eres grande, mi Gigi, bella, échate una maléfica, ay, ahorita para despedirnos, y despedir a Alberto, ay, no se nos vaya a llorar así, ay, no, que ha de estar aquí, porque es chismosa, eh, hermana, saludos, ay, pues ya está, conectado el querido Alberto, ay, te ha querido Alberto, ajá, entonces si es, hermana, cuéntanos, enlazate, eras tú, no eras tú, o parecida, o te pusiste pelo, o traes peluca, como reina, hermana, ya ves que eres buena, oh, si es buena de chismosa, Israel Cárdenas dice una albricias, 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 ya va a regresar Alberto, yo creo, ya muere por estar entre nosotras, ay, te digo, oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por haber estado aquí, por cierto, murió el abogado del pueblo, descansa en paz también este señor, que un día nos anduvo echando, señor Serrano, Martínez Serrano, Héctor Martínez Serrano, también murió este fin de semana, descansen en paz, ay, que esta, a don Héctor, pues no, no lo conocí, pero el abogado del pueblo ya también, que también nos echaba a hablar, qué suerte de veras, pero bueno, descansen en paz, ya nos vamos, muchísimas gracias, pasenla bonito, pasen bonita tarde, noche o día, según donde estén, y este, y cuídense mucho, por favor, y por favor, ahí les pido su buena vibra, para el pariente de, del Philip, que ya salga pronto, de esto, y que ya esté mucho mejor, porque, nos urge tener al Philip acá, ya me tengo que ir, hermana, nada más que me voy a despedir, como debe ser, dice, a mis HH, Gigi, le puedes mandar una felicitación, a mi hermana, porfa, que fue su cumple el sábado, ella es Rosario, hermana Rosario, felicidades hermanita, y ahora sí, que le saludes a su mamá, Rosy Uribe, porfa, Rosy Uribe, hermanita, besitos hermanita, es que, ya no puedo gritar tanto, porque me estoy transformando, porque esta va para Alberto, o te vas, o me voy, o nos vamos, pero ya llegó la hora, pa' perra, yo, ya nos vamos hermanita, eso fue, en shock, gracias, a Franco Torrelú, Franco Torrelú, gracias, dice que, las ve, las ve de Gigi, las veo desde hace años, cuando hacías la voz de hombre, ay, no, nunca la tuve, no sea chismosa, eh, que te aires hermana, hermodos, bye,